lo que le pudo haber hecho, y no le bastó con eso, agarró a la hija, le hizo preparar los bolsos y la llevó a la casa del novio que la había dejado embarazada, la llevó, o sea, ya de por sí le dijo de todo después la golpea y la lleva a la casa del novio, a rastros la lleva, imagínate, y cuando está en la casa del novio le dice, ah, te tienes que hacer cargo de mi hija ahora, porque ahora que está embarazada te vas a tener que hacer cargo y se ve que el chabón no se quería hacer cargo, y la tipa lo amenaza, le dice, mira que tú sos mayor de edad donde me entere que no te quieras hacer cargo de mi hija, te voy a denunciar, y es como que dale, como a la madre le importara o sea, me interesa, pero en fin, amenazan al chabón con esto, entonces, ¿qué pasa? la madre del chabón dice, no, que no se sabe si en realidad hay hijos de mi hijo, no sé qué entonces pasa todo esto en el capítulo, y bueno, están ahí, y la chabona no tuvo de otra que dejar vivir a la hija de la señora en la casa, porque como la madre de esta tipa quería denunciar al hijo por andar con una mayor de edad, y encima la dejó embarazada, se iba a meter en un problema, entonces uno tuvo de otra obviamente, la hija de la otra tampoco quería estar en la casa cuando se enteró el novio de que ya la novia iba a vivir en su casa y que se tenía que hacer cargo del bebé no saben cómo cambió, o sea, la golpeaba, cambió, la trataba mal, o sea, tuvo un cambio abrupto ese tipo y no solo eso, que nadie la quería, porque ella tuvo que estar viviendo en la casa y, o sea, básicamente vivió como si fuese una empleada, tenía que ayudar a todo, cocinar, hacerles todo porque claro, como la madre de la otra chabona la encanutó a la hija en la casa bueno, y los otros no querían que viviera ahí, dijeron, bueno, tampoco se la vamos a hacer fácil si la señora mete a la hija y anda amenazando a mi hijo que lo va a denunciar entonces hacemos la vida cuadrito, imagínate tener que estar viviendo en la casa de alguien que no te quieren, que te estén tratando mal y a mí lo que me molestó mucho el novio es como que darle mucho yo había visto en la parte 1, porque yo grabo los videos por parte te lo hago en parte 1, parte 2, ¿no? y a veces uno, la parte 1 y parte 2, porque qué video completo pero en la parte 1 de mi reacción, yo vi que el chabón era muy lindo con ella le decía cosas muy lindas y se notaba que le tenía amor a la chabona en el momento que se embarazó, cambió y la trató mal y es como que dale, si tu pareja está embarazada o sea, si tuviste los huevos de meter el pájaro o sea, ten los huevos de lucharla y sacar adelante a tu hija o a tu hijo, lo que vayan a hacer y no solo eso, tanto que decías amar a tu pareja y vas a permitir que tus padres le hagan todo esto y tú vas a cambiar encima de tratarla mal y a golpearlo o sea, es como que ¡ah! entonces, ¿qué pasa? la están tratando mal en la casa y se ve que un día ella se harta de todo esto pero esperen, una cosa que quiero decir lo que me quema la cabeza a mí es que yo si tengo una pareja y tanto digo amarla, ¿me entiendes? la madre la corre a la casa y mis padres también me hacen la vida cuadrito bueno, trato de lucharla, me llevo mi pareja trato de hacer todo por mi hijo y ellos que se vayan a la che, ¿me entienden? por no decir otra palabra porque eso es amor para mí entonces, no sé, uno la tiene que luchar entonces se ve que como le hacían la vida a cuadrito a la tipa en una de las tipas le dijo al chabón ya estoy cansada, todo esto, lo voy a abortar, no sé qué y el tipo se ve que ahí le da un cachetazo a ese le dice, tú no vas a abortar nada y es como que dale es el cuerpo de ella y la vida de ella solo ella puede decidir qué hacer con su hijo y con su cuerpo si lo quiero abortar está perfecto pero lo que me quema la cabeza es que a esta gente nada le viene bien porque ¡ay! la madre si lo tenía ¡ay! porque vas a tener un bebé y si lo abortas ¡ay! ¿cómo vas a abortar al bebé? porque nada le viene bien y esto es lo que me molestó del chabón de que ella después lo quería abortar y él estaba en contra y la golpeó por eso cuando dale boludo tú no te quieres hacer cargo del bebé ¿qué te importa a ti? ¿qué más te das? porque claro, la otra quería abortar al bebé porque así capaz con eso tenía la oportunidad de volver a la casa con la madre y ella creyendo que haciendo eso iba a lograr algo con la madre y no lo logró porque un día fue a la casa de la madre se cansa de todo esto, de los maltratos va a la casa y le pide perdón a la madre y la madre le dice no, pero tú en el momento que decidiste irte ya me perdiste y es como que dale ella nunca se fue de tu casa señora, usted la sacó o sea, fue ella la que agarró a la hija y la sacó de la casa y la llevó a la casa del otro ella nunca se fue cuando vi que la señora dijo cuando tú te fuiste me perdiste es como que ¡ay! ¡qué rabia! si tú la sacaste ¡ay! no, 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 no qué rabia loco y encima la hija le pide perdón que la están tratando mal y ella no le dice no, yo ya ya me perdiste le dice no sé qué me voy a ir con un hombre me voy a ir del país o sea, la madre prefirió irse del país con un hombre antes de apoyar a la hija que la madre sabía que la estaban tratando mal o sea, en vez de apoyar a la hija que se lo estaba pidiendo que estaba embarazada que venía su nieto en camino prefirió irse con un hombre ¡qué asco! loco esta de madre no tiene nada encima que hace todo esto ¡ay! qué rabia es que no puedo explicar cómo me hace sentir todo esto porque acá estoy más tranquilo porque no estoy viendo imágenes pero cuando estoy viendo las imágenes y reacciones así me da mucha rabia y acá que estoy más tranquilo que no veo imágenes me da rabia imagínate ¡ay! qué rabia loco porque es como que para mí que una madre prefiera irse con un hombre antes de apoyar a una hija a mí sinceramente me parece que nos olvida mañana los padres que queden viejos los hombres olvídate están o no están los que van a estar para ellos son los hijos y que la madre el día de mañana que esté vieja estoy seguro que va a venir de arrepentida a buscarla qué asco loco qué asco en fin ella se va con un hombre y bueno ya no tenía a nadie la tipa no sabía qué hacer entonces se ve que una amiga o sea tenía dos amigas ella a una de las amigas la madre no la dejó juntarse con ella porque quedó embarazada y le dijo que iba a quedar por mal camino pero a una de las amigas sí la apoyó entonces ella se cansa y va y busca ayuda en la casa de la amiga y la amiga la deja quedarse ella va a cumplir la amiga o sea va a cumplir 15 años le dan un vestido para que ella pueda ir al cumple porque claramente ella como quedó embarazada no pudo festejar sus 15 años porque quedó embarazada entonces la amiga que la invitó a los 15 cuando la fue a cumplir la otra le dijo mira no tengo ropa ni nada para ir y la amiga le dijo mira sos mi amiga te doy no sé qué y la amiga incluso le daba para quedarse y para vivir porque la amiga fue y le contó lo que estaba pasando y la apoyó y ahí te das cuenta como o sea muchos dicen no que la familia siempre va a estar no sé qué que es la única mentira porque hoy en día no siempre la familia es la que está porque muchas veces los amigos son más familia que tu propia familia porque a ella la única que la apoyó fue la amiga y la madre de esta chabona ¿entienden? que encima claro cuando quiere ir al 15 al otro día la chabona ¿me entiende? el novio la agarra a ella estando embarazada y le dice ¿a dónde vas a ir? no sé qué y ella dice que va a ir al 15 de la media y le dice no tú no vas a ir a ningún lado si tú ¿a quién le pediste permiso? y es como que ¿qué permiso le tenés que pedir a ti si no la quieres ni a ella ni a tu hijo? entonces la empieza a jalonear se cae por las escaleras yo creo que la empujó igual y termina en el hospital imagínate terminó en el hospital casi pierde al bebé o sea de milagro no lo perdió entonces ella ¿qué pasa? gracias a Dios el bebé termina bien pero se cansa de todo esto entonces ahí ella agarra y enfrenta al tipo y a la familia de este tipo y le dice que se va a ir y el tipo dice no, no te vas a ir a ningún lado y es como que ¿qué rabia boludo? ¿para qué quieres tener en tu casa a una persona que no quiere? eso es lo que me da rabia porque no la ama no la quiere para nada o sea solamente quiere que se quede para fastidiarla déjala en paz si se quiere ir entonces menos mal que este tipo la tiró por las escaleras porque gracias a eso la tipa tenía bueno le dijo yo me voy a ir y pobre de ti de que me intentes retener o algo porque voy a ir a la policía y voy a decir que me empujaste por las escaleras y que por tu culpa casi pierdo a mi hijo o sea gracias a eso el tipo la dejó en paz porque si no no la iba a dejar en paz ¿me entiendes? pero qué rabia loco me dio cuando vi que el tipo no la dejó o sea no la dejaba irse a la tipa cuando claramente no le importa como una persona puede ser tan malo boludo qué rabia qué rabia aparte me da una rabia loco todo pero en fin vean yo les recomiendo que vean los videos con reacción que ahí me van a entender más a ver si no les genera la misma rabia que me está generando a mí aquí mismo ahora pero encima pasa todo esto y bueno la tipa se va y gracias a que pasó todo esto le dice no me busques no me intentes retener porque te voy a denunciar que lo debió haber denunciado realmente yo pienso que lo debió haber denunciado ¿qué pasa? la tipa la apoya a la amiga y se va a vivir a la casa de la amiga y la amiga le da para debirse y ella le dice tranquila voy a estar contigo hasta que consiga un trabajo y luego yo voy a salir adelante y la madre la amiga también le dice tranquila toca puedes estar cuando quiera y ahí te das cuenta como como todos te dan la espalda y si es cierto eso de que los amigos son los únicos que están no siempre es la familia por eso yo que sé en fin y eso lo que pasa en el capítulo de la Rosa Guadalupe después más adelante ya tiene al bebé obviamente y ella hace su vida o sea tuvo que crecer de golpe la tipa pero bueno esas son las consecuencias ¿no? de quedar embarazada tener padres asquerosos de mier no puedo decir la palabra y encima meterse con tipos desgraciados que no se hacen cargo de su hijo suscribanse compartan el video activan la campanita si lo quieren ver completo búsquenlo en mi canal de youtube ya están los videos con reacciones lo buscan por el mismo nombre que está el título del video en el canal oficial también están los videos que los pueden ver sin reacción y si lo quieren ver con reacción en mi canal chicos perdón que no le metí mucha onda a este video pero tengo un sueño no saben me doy la garganta jugué al fútbol me duele todo el cuerpo y estoy muy cansado entonces lo conté más serio a este en fin voy a dejar esto por acá que cansancio que tengo les juro que tengo un cansancio que ni se los imaginan suscribanse y lean la descripción de este video les voy a dejar un regalito por ahí abajo y encima tengo que terminar esto y girar todo esto si yo no me gustó un carajo como quedó esto pero bueno a fin que se lo que me gustó que se lo que me gustó Gracias.